Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ellos hacen fuerte en su cancha, tienen una idea de juego bien clara. Sabíamos que se iba a complicar, que teníamos que aprovechar las contras, que teníamos que estar finos. Yo creo que en el primer tiempo no pudimos desplegar todo nuestro juego, sin embargo tuvimos varias aproximaciones con desbordes por afuera, que es lo que habíamos trabajado en la semana. Después en el segundo tiempo creo que mejoramos, que tuvimos mala pelota, que nos encontramos con el gol, pero bueno, queda la sensación amarga porque no lo pudimos aguantar y terminamos perdiendo dos puntos. Que bueno, esperemos el sábado poder ganar y así hacer valer el punto que sacamos en la cancha del campo. Al equipo lo veo muy bien. Veo una idea de juego cada vez más afianzada. Tenemos un gran plantel que hace que el que juegue rinda y ponga en apuros al técnico sobre a quién poner de titular, a quién poner en el banco. Creo que a pesar de en algunos tramos del año ser un poco irregulares, siempre nos mantuvimos ahí arriba. Tanto en la apertura, en la clausura, como en la tabla general. Siempre estuvimos creo que entre los primeros tres puestos y eso significa algo. Yo creo que estamos bien, que hay que seguir por este camino y que a final de temporada nos vamos a dar cuenta si nos alcanzó o no nos alcanzó. El gol fue una linda jugada colectiva que empieza ahí por derecha, que logra desbordar Mariano, tira un buen centro y Milton la llega a peinar. Y medio que me descoloca a mí, que yo estaba buscando la pelota adelante, me queda atrás. Y bueno, me surgió en el momento tirar ese taco medio raro que por suerte y gracias a Dios se metió en el ángulo. Y nada, fue una alegría inmensa porque había sido un partido bastante duro, con pocas situaciones de gol y nos encontramos con ese gol que hacía parecer que nos íbamos a poder llevar los tres puntos. Y bueno, desafortunadamente después nos empatan sobre el final, pero bueno, ya pasó y habrá que pensar en el sábado que tenemos otra final.